Bien, a propósito de esa juramentación, el nuevo ministro de Agricultura, que era uno de los presentes, dijo que enfrentará los problemas que encuentre en la cartera con transparencia, como dice haberlo hecho en anteriores cargos. Daniela Vargas está en directo desde el Palacio Nacional y nos cuenta acerca de este evento en el cual nuevos funcionarios fueron designados el pasado jueves y juramentados este lunes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así respondió Ángel Esteves, nuevo ministro de Agricultura, al ser cuestionado sobre el manejo que dará en esa cartera a los problemas que supuestamente habrían causado la renuncia de su antecesor, Luis Ramón Rodríguez, con relación supuestamente a lo que son los permisos de importación y lo que tiene que ver con las habichuelas. Como yo lo he hecho en toda la vida, con transparencia y pulcritud en todo lo que hago. No tengo conocimiento de las razones, todavía no he hablado con el ministro Luis Ramón, pero realmente lo que vamos a hacer es lo que lo he hecho en la institución donde ella estaba y lo que he hecho en el sector privado. Transparencia y pulcritud y darle seguimiento a lo que son los planes que tiene el señor presidente de la República con el sector agropecuario nacional. De su lado también el juramentado nuevo ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, defendió su designación asegurando que durante los años que ocupó la diputación en la Cámara de Diputados siempre estuvo al frente de temas y comisiones que tienen que ver con lo que son la explotación minera en el país. Básicamente, nosotros tenemos una visión de lo que tenemos que impulsar. Obviamente, eso está encuadrado en la Estrategia Nacional de Desarrollo porque todos los esfuerzos que haga el ministerio tienen que encuadrarse dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo dentro del propio mandato constitucional que es muy claro. Además de Ángeles Tevez y Pelegrín Castillo también fueron juramentados seis viceministros para el Ministerio de Cultura, también seis viceministros para el Ministerio de Energía y Minas y así como un nuevo integrante en el Consejo Administrativo de EDESUR. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes.